¿Atendías a los animales de Milley? Claro, el perro de Milley estaba muy mal. ¿El perro? ¿Conen? Sí. A mí me flashea mucho esto de haber leído que hablás con los animales. Todos los animales, nosotros también, tenemos una frecuencia vibratoria determinada. Cuando yo conecto con la foto del animal, es como que estuviera sintonizando esa frecuencia. Ok. El campo electromagnético que se expande yo hacia él y después él hacia mí. Viste que él dice, él clonó a sus perros y que uno de ellos se dice que es Conan, digamos. ¿Es posible eso? Primero, todo es posible. Hubo gente que me escribió por Instagram puteándome, decile a Conan que le diga Milley, no sé qué. Estafadora, los perros no hablan. Bueno, sé que lo enseñás, se lo enseñaste a Karina, la hermana de él. Sí, se lo enseñé a ella como se lo enseñé a muchas otras personas. Pero o sea que un poco medium sos, en definitiva. Es que si medio mes te podés comunicar con seres que trascendieron, ponele. Y como duda, ¿seguís laburando con la familia? Uf, no me sentaba hace bastante. Bueno, qué bueno que hay un buen sillón. Celia, gracias. Ah, pensé que ya estaba... Bueno, igualmente. Gracias, Celia, por recibirnos acá en tu casa. Te la desbaratamos un poco. No hay problema. Mi idea de este video es, como ya un poco charlamos, contar qué es lo que hacés. A mí me flashea mucho esto de haber leído que hablás con los animales. Calculo que te comunicarás con los animales. Claro, en realidad me comunico con animales. Porque el animal no habla. Por lo menos no habla con palabras claramente como nosotros. El tema es cómo lo hago. Lo que yo voy percibiendo es las sensaciones, las emociones, sentimientos y a veces imágenes mentales. A través de eso se puede hacer una buena comunicación. Más allá de la comunicación desde la etología, desde el comportamiento que tiene que ver con los gestos, con las posturas corporales, con todo esto, pero como la mayoría de las comunicaciones las hago online, entonces el animal está o a través de la cámara o a través de una foto. Entonces lo que yo conecto es con esa sintonía, si querés, que es el animal a través de la cámara o a través de la foto y percibo las sensaciones, emociones, bueno, todo lo que te dije. Incluso, pues, se puede percibir en mi cuerpo si hay alguna incomodidad, algún dolor, bueno, cómo se siente él en el ambiente donde está, en la familia, bueno, no sé, todo lo que te puedas imaginar. ¿Y cómo aprendiste a comunicarte con los animales? Siempre me interesó todo lo que tenga que ver con la percepción. Yo cuando era chiquita, tenía más o menos cuatro años, jugaba a que yo me comunicaba con los animales. Yo jugaba a que yo los entendía, que yo los curaba, que yo era como una especie de hada del bosque que curaba a los animales. Entonces ese era mi juego. Siempre me interesó esto de lo que no se ve, de lo que está más allá de las apariencias y entonces entré a todo lo que tenga que ver con, bueno, no sé, al mundo de yoga, al mundo de reiki, chamanismo y con todas estas cosas fui aprendiendo a sentir y a percibir. Se llama, o yo lo llamo, el campo, el campo del otro, el campo que hay entre el animal y yo o entre lo que se está comunicando y yo. Ahí va. Yo lo que quiero es profundizar también al principio en la técnica para, por lo menos para explicarle a alguien que no tiene ni idea y que tal vez ni siquiera sabe lo que es una constelación, por ejemplo, que debe tener herramientas similares. Sí, sí. ¿Cómo es, digamos? Sé que hay cosas que son difíciles de explicar porque van desde el sentir. Sí. Pero bueno, lo más que se pueda. A ver, mira, hay algo que es muy interesante. Vamos a exponerlo de esta manera. Todos los seres vivientes nos comunicamos de alguna manera. Entonces, el ser humano cuando es bebé se comunica a través de lo que siente, de las sensaciones. Se comunica con los padres, con los que van a ser sus tutores, con los cuidadores. Se comunica de esa manera. Y naturalmente con un bebé o con un animal, con un cachorro, uno siente algo en particular. Lo primero que uno siente es algo en la zona del pecho como que se abre. Y uno dice, ay, es tan dulce, lo sé, hay una cosa como un amor, como una cosa así. Y que no es casual que es uno de los puntos donde sentimos las emociones. Exacto. Entonces, el primer paso para este tipo de comunicación es esa sensación de abrir esta zona del pecho. Y se abre solamente desde el sentimiento. Yo no puedo abrirlo desde la lógica. Desde la mente, claro. Desde la mente. Entonces, la idea es siempre bajarle el volumen de la mente, no hacer que la mente me guíe, sino que me guíe el sentimiento. Y cuando yo empiezo a sentir desde el cuerpo, desde el corazón, el corazón parece muy poético, pero la verdad que es así. Se siente en esta zona. Pero por la zona. Por la zona. Cuando afino ese instrumento que es mi cuerpo, empiezo a percibir una incomodidad, un dolor, una molestia, una contractura. Siempre la pregunta que hacen los que aprenden esto, o descubren, o redescubren esto, es, ¿esto es mío o es del animal? ¿O es del otro? Claro. Entonces. Ese es un hilo muy fino, ¿no? Entre poder descifrar si es tuyo o del animal. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que les digo es, si lo sentís, está en el campo. Entonces, puede ser que sea tuyo o puede ser que sea del animal. ¿Cómo sé si es mío? Lo que les digo es, bueno, desconectá, correte, entra en la mente lógica, correte del lugar y sentí. Ahora lo siento. Y volvete a abrir. Si cuando te volvés a abrir, lo volvés a sentir, eso es del campo o del animal. Quiero ir a cosas muy específicas, como por ejemplo, cuando hablas del campo, estamos hablando del campo electromagnético, por ejemplo. Ponlele, el campo electromagnético. Porque entiendo que todos nuestros órganos, y esto está verificado y comprobado científicamente, emiten un campo electromagnético. El campo electromagnético es energía, la energía está compuesta de frecuencia y la frecuencia transporta información. Exacto, y es por ahí. Desde este punto de vista, cuando yo conecto con la foto del animal, es como que estuviera sintonizando esa frecuencia. Ok. Entonces, todo lo... Como una especie de canal para... Claro, claro. Y cuando yo sintonizo esa frecuencia, empiezo a sentir. Todos lo podemos hacer, sí, claramente todos lo podemos hacer, porque lo hacemos cuando somos bebés. Lo que pasa es que nos desacostumbramos. Y es una herramienta, un instrumento que lo tenemos más desde lo inconsciente o preconsciente que desde lo consciente. Ok. Cuando nos sentimos desde lo consciente. Entramos a un lugar, entramos a un grupo, a un lugar donde gente no conocemos. Vamos caminando y vamos viendo dónde nos sentamos. Y casualmente, donde nos sentamos nos sentimos cómodos o incómodos. Y de pronto, cuando nos sentimos cómodos en el lugar, vemos que tenemos cosas en común con esas personas. Y entonces, uno dice, ¿y por qué justo me sentí? ¡Qué casualidad que me sentí aquí! Nosotros vamos a través de esa frecuencia, donde esa frecuencia es coherente con la nuestra. Entonces, ahí nos sentimos cómodos. Ahí nos sentimos, ahí nos quedamos. Y al revés también, ¿no? Donde no nos sentimos cómodos, nos vamos. Cuando nos encontramos con otro ser viviente, tenemos que definir rápidamente si es amigo o enemigo. Sí. Porque... Tema de supervivencia. Supervivencia. En nuestra primera... Cuando éramos cavernícolas, si yo me encontraba con un enemigo, me iba a comer, me iba a matar. Y si es un amigo, bueno, él va a ser como... Podía llegar a ser parte de mi tribu, podía... Entonces, eso lo tenemos todos. Ahora, el tema es empezar a refinar cuáles son las sensaciones, qué sensaciones hay acá, qué emociones. A partir de ahí, entra la comunicación. Me gusta esto de desmitificar un poco, que no es que vos charlas, che, hola, cómo estás, no, bien, acá no te dice el animal. No, no, no. Sino que es desde el sentir. Desde el sentir. Y vos, a ver si lo entendí bien, decodificás eso, en definitiva, y tratás de expresarlo a la persona. Exactamente. Eso lo pongo en palabras para que la persona que esté a cargo de ese animal se entere y a partir de ahí se pueda hacer, resolver la situación o buscar una vía de solución. Todas las notas que vi, o no todas, no todas, pero una buena parte de las notas que vi, era como un poco más te boludeaban con este tema. Sí. Vamos a... Acá en Argentina esto no hace tan poco que está. Yo empecé a trabajar acá en Argentina haciendo consultas desde el año 2011. Y esto se empezó a poner así a... En auge. En auge por todo el tema mediático, todo lo que pasó, que es de público conocimiento acá en Argentina. Sí. Bueno, entonces, pero esto es algo muy antiguo. De hecho, una de mis profesoras en Argentina, que fue a vivir a Estados Unidos, según lo que cuenta ella, ella tenía esta capacidad desde muy chiquita. Y acá, todo el mundo se reía de ella, y bueno, por algún motivo ella se fue a vivir a Estados Unidos, y allá eso ya se hacía. Es algo raro y novedoso para nosotros. No se promociona, no se difunde. Vos lo dijiste recién, fue conocido lo de público conocimiento, es porque atendías a los animales de Milley. Claro. Milley termina siendo diputado, después presidente, y se armató un quilombo porque así fue como te encontré también, así fue como conocí tu nombre, por lo menos, mediante el libro El Loco, que lo estaba leyendo, se titula Desde la médium de Milley. Claro, y yo no soy médium, primero, primero que no soy médium. Primero que mi título de grado es médica veterinaria. Ok. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, hice clínica durante un tiempo, me dediqué, desde que antes de recibirme ya me estaba dedicando a la parte de microbiología de alimentos, investigación en microbiología de alimentos, fui docente de la Universidad de Buenos Aires durante 10 años, ahora soy docente de microbiología de alimentos en una universidad privada, de la Universidad Maimónides, por las dudas que digan, no, no, le estoy deseando, de la Universidad Maimónides, en la carrera de nutrición, pueden investigar, para corroborar. ¿Y qué pasó en esos ambientes universitarios, académicos, con toda la repercusión que tuvo, el hecho de que justo haya llegado presidente Milley y toda la cuestión mediática que tuvo eso? Primero que yo no lo cuento, no es que voy a la universidad y digo, hola, hoy es primer día de clase, vamos a hablar de la historia de la microbiología y saben que soy comunicadora de animales, no, no lo digo. De todos modos, mis compañeros en el laboratorio o en la facultad, siempre, vamos a decir, me creyeron, o sea, parece como que yo te digo, me tenés que creer porque es como algo de creencia, no, confiaron en lo que yo hacía, y de hecho hay muchos que me consultaron, tengo alumnos que ya aprobaron la materia y se recibieron, y después cuando terminaron la carrera me dijeron, quisiera hacer una consulta con vos. Nadie cuestionó la situación. Es que pasó con todas las técnicas, siento que ahora está más aceptada por mucha gente la biodescodificación, está más aceptada las constelaciones porque además salió una serie que la repegó de constelaciones, y fue como vos, las constelaciones de todo el mundo, que ya se hacía un montón igual, se empezó a hacer más todavía. Por ende, yo siento que son técnicas que se van descubriendo hasta que, bueno, esta se popularice más de una buena manera, con buena prensa, y todos la empiezan a hacer, o la gente que quiera la empiezan a hacer. De hecho, te digo, muchos de mis consultantes son derivados de veterinarios que tienen algún tipo de problema, hay muchos, y te digo últimamente más, muchos animales que vienen a la consulta porque tienen algún tipo de síntoma, y en la clínica no le detectan cuál es el origen del síntoma. El veterinario dice, bueno, andá de charlar con Celia, fíjate qué es lo que te puede decir Celia, y a veces lo que sucede tiene que ver con una situación de qué está pasando emocionalmente en el ambiente familiar. Muchas veces los problemas, los síntomas que tiene el animal son muy similares a lo que tiene la familia. Y esto tiene que ver con qué situación emocional está pasando para que esto suceda. Claro, claro, claro. Entonces, cuando se desentraña qué es lo que está pasando, el animal no sigue reflejando lo que está pasando. ¿Cuál sentís que es el animal más conectado a nivel energético? De los que me uniqué, el caballo. El caballo, claro. Bueno, el caballo se usa para terapias de sanación. Sí, el caballo se usa para terapias asistidas con animales, para personas con capacidades diferentes. Y también se usa, bueno, yo me formé en Pacagua. Pacagua es un lugar que fue el primer lugar donde se hizo, si no me equivoco fue en el mundo, constelaciones familiares con caballos. Ah, ok. La forma de constelar con caballos es un poco diferente que constelación con personas, porque vos vas al lugar donde están los caballos, tiene que ser una manada de caballos, empezás a conectar, a hablar con la coordinadora, con la que después va a dirigir la constelación, de qué es lo que venís a, cuál es el tema. Claro. Y espontáneamente los caballos empiezan a armar una escena. ¿Qué quiere decir que armen una escena? Que dejan de comportarse como se estaban comportando. Es extremo. Y el caballo, no sé, empieza, se acuesta, otros se ponen alrededor, otros se encabritan. Bueno, arman algo, algo que no es cualquier cosa, porque la persona con la que está hablando de su tema empieza a mirar la escena y dice, ah, pero ese que se acostó es mi papá que se murió. Y ahí estaba no sé quién. Claro, como una constelación. Como una constelación y la persona lo ve en los caballos. Entonces, a partir de eso, la coordinadora, la que dirige la constelación, va haciendo los movimientos. Y como veterinaria y terapeuta, los gatos, ¿viste que se dice que te limpian energéticamente? Sí, mirá, todos los animales, nosotros también, tenemos una frecuencia vibratoria determinada. Que nosotros llamamos buena o mala, de acuerdo a como nos haga bien o nos haga mal. Como la temperatura, frío no me gusta, o si me gusta hay calor. Entonces, también, esa frecuencia va a depender de cómo a mí me sienta cómoda o no me sienta cómoda. Ahora, los perros tienen una frecuencia parecida a la nuestra. Entonces, en las culturas antiguas, los pueblos nómades iban con perros y decían, bueno, ahí donde se acuesta el perro, ahí hay que hacer la casa. Si iban con gatos, donde se acostaba el gato, no era una energía, una frecuencia que era cómoda para nosotros. Mirá, ahí va. Pero la energía del gato es cómoda, nos gusta, nos encanta. Exacto. Entonces, yo creo que de ahí viene el tema, los gatos transmutan. Yo no sé si los gatos transmutan, solo que los gatos, estoy mirando allá porque para decir... Hay unos relámpagos. Hay unos relámpagos, sí. Los gatos transmutan la energía, no. Los gatos convierten esa energía que a nosotros no nos gusta en una energía que a nosotros nos gusta. Entonces, quizás es más fácil o el mito quedó, transmutan energía. ¿Cuáles son las consultas que más tenés con perros, no? Sí, en general perros, gatos, a veces con caballos, a veces con algún ave. ¿Con loros o...? Sí, loros, palomas. Y hubo una chica hace unos meses que me consultó por una torcasita. ¿Y cómo fue, cómo arrancó este vínculo con mi ley que de alguna manera, digo, te habrá traído haters y cómo no también, como consultas también? Sí, las dos cosas. Digo, las energías están en los dos polos. Claro. Mirá, la primera comunicación con mi ley sucedió hace unos cuantos años. Yo no me acuerdo bien si era en el 2016 o 2017. El perro de mi ley estaba muy mal y estaba atendido por lo menos dos veterinarios que yo conocía. El perro, Conan. Sí. Por dos veterinarios que yo conocía y me conocían. De hecho, uno de ellos, de los que atendía, había hecho un curso conmigo de comunicación con animales. Ok. Entonces, le sugirieron que se comunique conmigo por la situación en la cual estaba pasando el perro. Entonces, él me llamó. Yo, la verdad, que no tenía ni idea quién era. Y, bueno, hice una consulta. En aquel momento fui a su casa para ver la situación e hice la primera comunicación. Ahí el perro estaba medio enfermo, ¿no? Ahí estaba enfermo, sí, sí, sí. Ahí va. Entonces, bueno, así fue como lo conocí. ¿El perro te transmite su enfermedad, su cansancio? O sea, ¿vos sentís como ese cansancio del perro? Sí, 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 sí. Cuando yo conecto con un animal, yo lo primero que hago es le muestro quién soy. Como presentándome. No le digo, hola, yo soy Celia. Claro, claro. Sino que yo soy esto. Como que le pedís permiso de alguna manera. Claro, yo soy esto. ¿Te querés conectar conmigo? Como una, mostrándole quién soy. Y si el perro acepta, también me muestra. Y yo soy esto. Y cuando él me muestra, yo te diría como si fuera el campo electromagnético que se expande yo hacia él y después él hacia mí. Entonces, cuando hace esto, yo siento cómo es su personalidad o su forma de ser. Si está más cansado, si está más... O sea, siento lo que el animal me quiera mostrar de entrada. Y después, de acuerdo a lo que la persona, el que está a cargo, quiera saber, me va preguntando. Bueno, yo quiero, no sé, quiero saber cómo se siente, quiero saber qué le duele, quiero saber qué le pasa, qué sé yo. Entonces, yo voy con emociones, con sensaciones y con imágenes mentales mostrándole, bueno, cómo está tu cuerpo. Entonces, cómo sientís tu cuerpo. Entonces, me muestra, se me duele la rodilla, me duele los hombros, estoy contracturado, o tengo un dolor en la panza, o qué sé yo. Bueno, me va mostrando. Y eso lo digo, lo pongo en palabras. Milei lo ama, bueno, lo amaba, lo ama a Conan, en definitiva. ¿Sentís que le hizo bien esa terapia? Como que, digo, uno crea un vínculo con un animal. Uno crea un vínculo con un animal. Mira, en aquel momento, yo no sé, bueno, yo no te voy a contar lo que pasó en la consulta. Ok. Pero en aquel momento, todavía no se estaba, cuando la primera vez que yo fui, todavía estaba muy, muy mal. Débil. Sí, hubo mucho, con una situación de dolor, pero todavía no se estaba muriendo. Viste que él dice, él clonó a sus perros, y que uno de ellos se dice que es Conan, digamos, como que está Conan ahí. ¿Es posible eso? Que Conan haya reencarnado en un perro clonado del... Mirá, primero, todo es posible. Ok. Yo lo que te voy a contar, solamente esto. Hubo una situación en la cual él me contó, espero no hacer ningún tipo de infidencia, con esto, pero él me contó que había uno de los perros que conocía la casa. Dice, yo no lo puedo creer, Celia, dice, conoce dónde estaba la comida, conoce dónde estaba la cama, conoce, apenas llegó, conocía los lugares. Entonces, él me contó que lo que él hizo frente a eso es escribirle al instituto donde clonó, y le comentó, mire, pasa esto. Y lo que le respondieron es, esto que usted nos cuenta es muy frecuente. Entonces, él dijo, bueno, será, debe ser. Y a ese que reconoció la casa, que reconoció dónde eran los lugares para hacer pis, dónde eran los lugares para comer, dónde estaba el agua, dónde estaba la comida guardada, que reconoció la casa, dijo, ah, será. Claro. Entonces, esa fue la situación. Entonces, yo qué te puedo decir, es Conan, no es Conan, creo que no es importante, creo que lo más importante es vos, como el humano que estás a cargo, ¿qué sentís? Claro. Nada, lo importante es el amor que vos tenés por esos animales. Claro, claro, claro. Y después, nada, vos podés sentir que es ese, podés sentir que no, podés sentir que son otras almas, otros animales. Eso, la verdad que, no sé, es un detalle. Claro, claro, claro. ¿Y qué tipo de cosas te pasaron a raíz de la mediatización de esto? Bueno, pasó de todo. Primero, lo primero que pasó fue que hubo un montón de medios de comunicación que empezaron a llamarme, a escribirme para que haga una entrevista. Primero, como, bueno, ves, yo no tengo televisión, así que no tenía ni idea que estaba pasando. Un amigo mío me manda esta información, la nota del diario, no, la revista Perfil, creo, y después un canal de televisión que lo sacó a la luz. Y yo dije, a mí que no me gusta exponerme, yo dije, bueno, no, yo no quiero salir a ningún lado, que me dejen de jorobar. Entonces, y consulté con un abogado, ahora lo puedo decir porque ya pasó, consulté con un abogado a ver qué hago. No, claro, quería saber qué pasaba. ¿Qué hago? Claro, porque pasó algo que, bueno, no se sabe, pero que lo voy a contar. Unos meses atrás había una periodista, si no mal no recuerdo, me llama Paula, pero no me acuerdo, no quiero decir un nombre que no es. Hubo una periodista que me escribió y me dijo, estoy escribiendo un libro sobre terapias complementarias para animales. Y me dijeron que te contacte. Entonces me gustaría hacerte una entrevista. Entonces, bueno, fuimos a hacer una entrevista y, bueno, nada, estuve contando mi historia. Era parte de un capítulo de un libro. Y como dos semanas antes de que pase todo esto, ella me escribe y me dice, mira, hay un periodista que es amigo mío, que te quiere entrevistar para el programa, ya no me acuerdo qué programa era, de televisión. Dice, no te van, es decir, las preguntas las hicimos entre los dos, no te hagas ningún problema. Bueno, siempre está ese pudor de preguntar raro. Claro, claro. Entonces yo dije, bueno, listo, hablé con esa persona, que tampoco me acuerdo su nombre, me pidió que le pregunte de qué se trata, le conté, me dijo, ah, qué interesante, qué sé yo. Bueno, habíamos quedado para la semana siguiente hacer la entrevista en ese canal de televisión. Y en el medio explotó todo esto. Entonces yo le dije, no, mira, con todo esto, no, no quiero hacer ninguna entrevista. Porque era probable que te mechen ahí una pregunta medio malintencionada. Claro, claro, sí. Entonces, bueno, consulté con esta abogada, con una abogada, y me dijo, mira, la verdad, vos qué es lo que querés. Digo, yo quiero que no me jodan, que no me molesten. Dice, bueno, si vos querés que no te molesten, no des entrevistas, porque cualquier cosa que digas va a agitar más el avispero. Claro, y en ese momento estaba re sensible todo. Claro, claro. Y te digo que me llamaron de todos lados. Me llamaron desde el New York Times, desde un diario de Francia, desde el otro, el Washington Post, hasta, bueno, después que ya ganó mi ley, vino un canal brasilero a hacerme una entrevista a casa. Bueno, nada, pero ya ahí ya estaba. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo de todo. Hubo gente que me escribió por Instagram, puteándome. Gente que me decía, decile a Conan, que le diga mi ley, no sé qué. Gente que me llamó estafadora. Uno me dice, estafadora, los perros no hablan. Sí, ya sé que no hablan. Claro. Es obvio que sé que no hablan. No estamos hablando de eso, justamente. Bueno, pero esperá, en el libro sí. Sí, en el libro primero dicen que sos medium y que también, bueno, sé que lo enseñás, se lo enseñaste a Karina, la hermana de él. Sí. ¿Es cierto que se lo enseñaste esta comunicación, este tipo de técnica? Mirá, se lo enseñó a ella como se lo enseñó a muchas otras personas. Entonces, así como vinieron todo un montón de personas, vino ella, que en aquel momento era una persona curiosa que le interesó el tema. Pero el tema es, mirá, los locos que somos los seres humanos. Porque imaginate que dentro de 10 años vos seas, yo qué sé, presidente de acá o de cual no sé. Ah, dice, vos estuviste, a vos te entrevistó el presidente. Y sí. Y que era lo que hacía. Y que era lo que hacía en aquel momento. Claro, claro. Claro, porque vos me habías contado que vos llegaste a la casa y ni siquiera lo conocías en el 2017. Claro, no lo conocía. No sabía quién era. Él me contó que él estaba hablando por radio y no sé qué, pero yo no tenía ni idea. Cuando llegaste, él estaba vestido de sport y te dijo, disculpá que me ves así, ¿no? Claro, claro. Él pensaba que yo lo conocía. Sí. Porque me dice, disculpá que estoy acá, que no estoy, porque yo me pongo en traje cuando voy a la televisión. Y yo dije, bueno, sí, estás en tu casa. Ponete como quieras. Como quieras vos. Claro, claro, claro. Uno dice, no, y después de la muerte no hay nada. Bueno, puede ser que después de la muerte no hay nada, pero sin embargo, desde hace muchísimos años, muchísimos siglos, hay personas que se comunican con personas que murieron, con almas que murieron. De hecho, sin ir más lejos, tenemos acá en Buenos Aires a la Medium Noelia Pace, que quieren ir, la googlean y la buscan. Pero, o sea, que un poco Medium sos, en definitiva. Es que, yo no sé, ¿qué significa Medium, primero? Vamos a definir qué es Medium. Si Medium es, te podés comunicar con seres que trascendieron, ponele. Pero para ser Medium hay un montón de otras cosas que yo no sé y no cumplo. Claro. Por lo menos, lo que cuenta Noelia Pace que es ser Medium tiene que ver con percibir, verlos, escucharlos a veces. O sea, es algo más innato, ponele. Es algo más innato. Yo esto lo aprendí a comunicarme con animales trascendidos o fallecidos. Un poco se ve cuando, o lo haces cuando haces chamanismo. En el chamanismo esto es muy común. Pero no es ser Medium. Y parte que lo aprendí fue con una comunicadora de México. Ella nos enseñó a comunicarnos con animales trascendidos. Y bueno, y así lo aprendí. ¿Y cuál es el caso más extraño que te sucedió o que más te sorprendió? Mira, el que más me sorprendió es uno que me sucedió espontáneamente prácticamente. Había una yegua, que yo trabajaba con esa yegua, que le decían la rosilla. Por el tipo de pelo que tenía. La rosilla es mezcla de pelos rojos y pelos blancos. Y pelos blancos, claro. Parece que era una color rosada. Parece como si fuera rosado. Cuando esa noche, cuando estoy durmiendo, sueño que la rosilla me dice, yo me llamo Rosita. Entonces vos decís, bueno, es un sueño. La persona lo que, no sé, lo convirtió en el sueño. Al día, a la clase siguiente, todo el mundo le decía Rosita. A la yegua, ¿no? Le dejaron de decir la rosilla y le decían Rosita. Y vos decís, guau, ¿qué pasó acá? Claro. Ahora, eso no fue lo más sorprendente. Lo más sorprendente fue, ya en las últimas clases, que teníamos que hacer un ejercicio montando a pelo. Montar a pelo, para los que no saben, es sin montura. Entonces le habían puesto un bozal con dos cabestros, dos tiras, digamos, para que puedas dirigir al animal. Yo estaba con alpargatas y monté a Rosita ahora. Y en un momento nos hicieron bajar y vi que Rosita estaba muy encima de la grupa de otro caballo. Este tipo de situaciones lo que se hace es tratar de sacar a los caballos para que no estén tan encimados, para que no se pateen. En lugar de agarrar al caballo de adelante y sacarlo para adelante, yo lo que hice es empujar a Rosita. A Rosita hizo como un amague para correrse. Entonces yo, ¿qué hice? Puse el pie para tener más fuerza y avanzar. Y Rosita volvió sobre mi pie. Y bueno, imagínate un caballo de 400 kilos mínimo más de arriba del pie. Bueno, me dolió, me empujé, me saqué el pie, me dolió. Un moretón. Sí, sí. El tema, bueno, fuimos a buscar hielo, qué sé yo. Así que no seguí trabajando con el grupo, me quedé ahí a un costado. Cuando termina el grupo de trabajar, sucede que llevan a Rosita al establo y Rosita se planta, se queda así mirándome. Y yo me quedo mirando y le digo, bueno, bueno, te perdono, te perdono. Y yo siento de alguna parte, la siento en mi cuerpo y en mi mente como si algo me dijera, pero algo muy fuerte fue, eso no es perdonar. Y yo dije, y entonces lo que sucedió ahí, primero me asombré, me emocioné y lo que sentí es como, es como explicarlo, como diciéndole, bueno, ahora sí te perdono. Y como borrando todo eso que pasó, como que ya está, ya no pasó nada. Fue una sensación muy fuerte. Comprensión. Claro, como una comprensión, como un insight, le dicen. Y sucedió que con esa sensación pasaron dos cosas. Primero se me fue el dolor y Rosita siguió caminando como, ah, se fue, ya está, te perdono, se fue. Y eso dije, pará, con esto no se joden. Y esto sí me pareció muy extraño, muy particular y eso me cambió. Después de eso, empecé a trabajar. Y como duda, ¿seguís laburando con la familia? No. ¿También cortaste por todo este tema o porque ya se había cortado en realidad? Mira, la verdad que yo entiendo que habíamos quedado con una buena relación porque son personas, la verdad, muy entrañables, muy queribles. Yo no sé, yo creo que todos los que los han conocido, creo, no sé, pueden ver lo queribles que son. La gente que los ve a través de los medios puede ver otras cosas. Pero personalmente, entonces, la verdad que son gente que yo aprecio mucho. La familia, pero volviendo, en la parte de consulta ya no. Por ahí charlamos, los felicitas, las saludas para el cumpleaños o para Navidad o para una cosa así. Pero no más que, no sé, si vos tenés un profesor incluso que sea entrañable y que charlas más de las clases, que te quedás en el recreo charlando, también por ahí te vas a pedir su WhatsApp, le vas a pedir, no sé, sus redes sociales, le vas a saludar para su cumpleaños, por ahí. Bueno, hablando de redes sociales, dejamos tus redes sociales acá por si alguien te quiere comunicar, contactar y preguntar lo que sea. Nuevamente, gracias, Posta, por abrirte, por haberme contado todo esto. Por eso, nuevamente lo digo, sé que tuviste muchas ofertas de notas y accediste a tenerla conmigo, así que estoy recontraagradecido. Bueno, gracias a vos, gracias a vos. También en mi Instagram van a encontrar también mi teléfono, así que lo puedo dar. Perfecto, bueno, ahí tiramos chivo y todo. Gracias, gracias. Bueno.